Muchos ciudadanos asistieron para disfrutar de la animación y compartir con amigos. La primera de ellas fue la Cruz de Mayo de Campamento, en la noche del sábado, y la segunda la realizada en Puente Mayorga en la mañana del domingo, organizadas por las distintas asociaciones de vecinos, colectivo, la Asociación de Mujeres, El Drago. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la delegada de la zona, Mónica Córdoba, además de otros ediles, han departido y acompañado a los vecinos en estas dos actividades, disfrutando de los bailes de la Asociación Flamenca Vanessa Orrán y otras actividades. Los vecinos han degustado además paellas y otros productos ofrecidos por los organizadores. En estas actividades colaboró el Ayuntamiento de San Roque y la Tenencia de Alcaldía de la zona. Pues pasando un rato de convivencia con las vecinas y con las vecinas de Puente Mayorga, en la ya tradicional Cruz de Mayo, que organiza la Asociación de Mujeres, El Drago, desde hace ya muchos años, que en este año se celebra en la Plaza San Fernando, en la Iglesia de Puente Mayorga, con la participación del grupo de baile flamenco de Vanessa Orrán, y con muchas vecinas y vecinas que van a degustar en una paella, que es la comisión de fiesta que dirige mi compañera, la querida alcalde de la área de la Bahía, Mónica Córdoba, viene colaborando. De la mano también de otros muchos vecinos y colectivos de la barriada, que se suman a esta Cruz de Mayo, que en definitiva nos marca una jornada de convivencia, en Puente Mayorga, que se suma a la de la Virgen del Carmen, a la Feria de la Bahía y a tantas actividades. Ayer también tuve la oportunidad de compartir en la noche la Cruz de Mayo en campamento, en este caso con la Asociación de Vecinos, que tiene nuevas iniciativas, que suma esta Cruz de Mayo, y que además en el día de ayer se leía a la corte infantil, a la corte juvenil, de esa Feria de la Bahía, en la parte de campamento, en esta barriada, en la que también había decenas de vecinas y vecinos, disfrutando de una jornada de convivencia, que creo que ya toca la primavera, buen tiempo, animar a todas las vecinas y vecinos del municipio a sumarse a las muchas actividades que no solo el ayuntamiento, también los colectivos preparan, porque ayer fue la verbena en San Enrique, la Cruz de Mayo de campamento, hoy Cruz de Mayo de puente, que rematamos dentro de un rato con la romería de San Enrique, la romería de la Virgen de Fátima, allí en el margen izquierdo del río Guardearo, os esperamos a todos los vecinos y vecinas del municipio, de la comarca y todos los que nos quieran acompañar.